Pero por favor, yo no soy un criminal, tal, tal, tal. Puede ser que se haya cometido un error con una planilla, 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 planilla otra que no se haya erradicado y no trate nunca, nunca, nunca trate engañar al gobierno. Ay, 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 voy a vender el Bentley, ay, 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 porque tengo que salir de aquí. Chicos, me votaron y ahora qué hago con mi pata blanca y sin el senado, retratar melano como arango y venderlo en la prensa que ellos pagan. Soy el Chuchin, baby, en inglés, Humpty Dumpty, baby, yes, yes, llega a ver mi Bentley, que a los legisladores les daba envidia, baby. Eso no es nada, estoy empezando un club con Fari Nashi, con Martínez y Crepo, pensábamos llamarnos los super votados, los espero actuar en el ferry, su peyadira dijo que sí, esa no se quita, jale ahí, que tengo que salir de aquí. Yo me quiero quedar pa' trabajar, tengo que salir de aquí. La prenda fue peñar, y este collar de caracoles vengo aquí. Ay, 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 voy a vender el Bentley, ay, 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 porque tengo que salir de aquí. Que si era que me dejara que pascha.